Las ametralladoras son de las armas más poderosas utilizadas a la hora de defender una posición, ventaja atribuida usualmente a su elevada pero no exagerada cadencia de fuego, el uso de municiones de alto calibre rozando casi en lo antimaterial y que se disponía de bastante de esta munición para no dejar de disparar al enemigo durante horas o días y uno de los exponentes más representativos de esta clase de armas de fuego es la Browning M1919 la cual fue la arma más votada en los comentarios del video anterior así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la historia características y variantes de la ametralladora mediana Browning M1919 le digo M1919 porque si digo M1919 a cada rato me voy a trabar ¿ok? Esta fue desarrollada por el armero y fundador de Browning Arms Company John Moses Browning de quien muy posiblemente hayas escuchado hablar alguna vez o su nombre te suene de algo ya que una enorme cantidad de armas y cartuchos que fueron utilizados y siguen siendo utilizados hasta la fecha fueron resultado de la mente de este hombre o de los directivos de su empresa y aunque su historia y trayectoria es bastante densa te dará un resumen muy rápido ya que puede que desconozcas de este personaje nació el 23 de enero de 1855 en la ciudad de Ogden en territorio de Utah y se menciona que desde su niñez disfrutaba de realizar rompecabezas armar mecanismos y pequeños juguetes móviles que él mismo fabricaba con lo que tenía su padre en su garaje y negocio que por cierto su padre era dueño de una generosa tienda de armas local nada muy exuberante pero lo suficiente para tener una buena vida esto llevó al pequeño John Browning a fabricar su primer arma de fuego a la corta edad de 13 años una especie de fusil char monotiro con expulsión de casquillo por la parte baja durante gran parte de su juventud se dedicó a ayudar en la tienda de su padre fabricando más armas por simple diversión obteniendo la primera de sus 128 patentes a los 24 años de edad y con esta pasión por la innovación convirtió lentamente el negocio de su padre que se dedicaba solo a la venta limpieza y reparación de armas en una armería donde implementaban nuevos mecanismos y creaban nuevos modelos para luego junto con su hermano menor fundar matthew senful browning company que más tarde sería renombrada a browning arms company donde se sumó la ayuda de sus hermanastros algunas de las invenciones más importantes de este brillante caballero de manera muy muy resumida serían los calibres punto 32 punto 38 y punto 380 acp las correderas de pistolas semiautomáticas el sistema de bombeo en las escopetas los mecanismos de acción de palanca el cerrojo telescópico ametreadoras medianas y pesadas enfriadas por aire y por agua así es por agua entre docenas y docenas de cosas importantes por mencionar falleciendo a los 71 años el 26 de noviembre de 1926 en liegia bélgica por insuficiencia cardíaca pero dejando un legado inmortal siendo incluso maestro de grandes exponentes como winchester cold remington savage stevens y fabrique nethonel de herstall de bélgica no sé si lo pronuncie bien por lo que podemos decir que casi toda arma de fuego que conocemos sin importar su fabricante está relacionada con el señor john moses browning uno de estos famosos diseños es el tema del día de hoy la browning m 1919 la cual fue diseñada a partir de su antecesora la browning m 1917 esta última era una metreadora pesada enfriada por agua utilizado por los eeuu durante la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la guerra de corea y la guerra de vietnam usualmente se le podía ver montada en jips o colocadas de manera defensiva gracias a un trípode y aunque no es el tema de este vídeo sé que les da curiosidad cómo funciona el enfriamiento por agua es muy simple y se los explicaré muy rápido consta de un bidón metálico lleno de agua conectado a una estructura ancha que rodea el cañón del arma y donde se deposita el líquido y mediante las vibraciones de los disparos junto con el movimiento del arma el agua circulaba más o menos libremente entre el bidón y el cañón para mantener el arma a una temperatura estable esta idea se descartó en el futuro por lo molesto que sería cargar aproximadamente 20 litros de agua que lo que tenía el bidón junto con el arma o la posibilidad de no encontrar ríos lagos o arroyos donde llenar el depósito si éste se transportaba vacío naciendo así su hermana mayor enfriada por aire la browning m 1919 siendo ahora mucho más ligera fiable y fácil de manejar como su nombre lo dice fue diseñada y presentada en 1919 y fue especialmente útil durante la segunda guerra mundial siendo el modelo típico de nido metreador estadounidense aunque también participó en la guerra de corea y la guerra de vietnam y debido a su mayor versatilidad era y es utilizada hasta la fecha mientras está montada en vehículos de transporte de tropas blindados ligeros en tripudes coaxiales de manera antiaérea y en vehículos para ataque aire a tierra o aire aire tenía a su disposición una gran variedad de calibres para arremeter tanto contra infantería vehículos de transporte otros blindados ligeros edificaciones e incluso aviones desde el 7 por 75 milímetros mouser 7.5 por 54 milímetros francés 7.65 por 54 milímetros 7.92 por 57 milímetros mouser 7.99 milímetros británico también conocido como el punto 303 7.62 por 51 milímetros y 3006 springfield siendo éste su calibre más potente dependiendo del cartucho a utilizar la ametralladora podía tener una cadencia de tiro que variaba entre los 400 hasta los 600 disparos por minuto con un alcance máximo por medio de hasta 1.370 metros o sea que con esto te podían volar la cabeza hasta más de un kilómetro de distancia eso sí independientemente del calibre su sistema de recarga y capacidad era el mismo una pesada caja de munición de 250 cartuchos conectados por una cinta plástica o metálica dichas cajas se mantenían resguardadas a pocos metros del arma y los soldados podían disponer desde 5 hasta 100 cajas de munición o más lo que les permitía atacar sin parar durante muchísimo tiempo la única manera de que ésta cambiara su mecanismo era cuando era montada en aviones de combate ya que en ese caso debía ser modificada para poder soportar las turbulencias y acoplarle una cinta de municiones que variaba entre los 1100 a 1700 cartuchos y casi lo olvido ésta pesaba 14 kilogramos y medía 95.5 centímetros de largo pero ahora pasemos a ver sus variantes que no son pocas para empezar los primeros modelos browning m1919 eran enfriados por agua como su hermano menor la m1917 esto le permite utilizar un cañón más pesado para mejorar su precisión pero obviamente era muy estorboso y difícil de transportar por lo que esto sólo duró unos meses hasta que se optó por el modelo enfriado por aire en los siguientes modelos y con el mismo nombre posteriormente llegó la m1919a1 que sólo implementó un cañón más ligero junto con un bipode integrado como también se le agregaron miras mejoradas para evitar la obstrucción de la vista la m1919a2 utilizaba un cañón más corto dándole al arma un tamaño total de 80.24 centímetros esto con el fin de aligerarla aún más y poder ser utilizada en unidades de caballería así es caballos tácticos bélicos en el campo de batalla pero aunque suena interesante montar un caballo que dispara ráfagas mortales por los costados en realidad este modelo fue aligerado para que los caballos pudieran transportarlo más fácilmente se introdujo en 1922 y su duración fue bastante corta con la implementación de vehículos motorizados para el transporte de armas tropas y munición luego fue introducido en 1931 el m1919a2 también conocido como m1919e1 el cual fue diseñado para infantería mejorando su capacidad de apuntado con una mira en la parte frontal del cañón en vez de estar colocada sobre la caja de mecanismos posteriormente llegó la m1919a4 la versión más común de esta metreadora browning introducida en 1960 para solucionar problemas del ciclado del mecanismo anterior evitando encasquillamientos lamentablemente el nuevo sistema de mecanismo también provocaba que el arma se calentara más rápido así como también aumentó su retroceso por lo que se le colocó un cañón más grande largo y pesado igualmente con un sistema de enfriamiento por aire lo que le daba un tamaño total de 96.4 centímetros de largo y 14.2 kilogramos de peso todas estas problemáticas no permitían al arma disparar a 400 disparos por minuto sino que tenían que realizarse ráfagas cortas de entre 60 y 150 disparos por minuto para evitar el sobrecalentamiento sin embargo esto de alguna manera racionaba mejor la munición y fue una de las favoritas del ejército estadounidense después tenemos un pequeño paréntesis con el modelo m1919a5 y el m1919a4e1 desarrollados en la década de 1950 exclusivamente para el uso vehicular cumpliendo la función de ametralladora coaxial en blindados ligeros pesados y de transporte de tropas la única diferencia vendría siendo su mango de carga extendido para facilitar su montaje y su gestión la m1919a6 fue puesta en servicio en 1943 como una alternativa para volver a esta ametralladora mediana en una ametralladora ligera capaz de ser cargada y disparada por un único miembro de infantería ya sea desde la cadera apuntando apoyando desde el hombro o cuerpo a tierra como con las ametralladoras alemanas mg42 por ejemplo para esto se le colocó un cañón más ligero y se le agregó una culata con almohadillas para mitigar el retroceso como también una asa más ergonómica para que pudiera ser transportada sin problema y un bípode sin embargo agregarle todos estos aditamentos y solo restándole un poco de peso con el nuevo cañón resultó en un arma que medía 1.36 metros y pesaba 15 kilogramos algo completamente incómodo y poco práctico tomando en cuenta que otras ametralladoras ligeras medían 1.2 metros o menos y pesaban entre 10 y 12 kilogramos por lo que fue retirada en la década de 1960 el t-66 fue un prototipo de springfield armory diseñado a utilizar el calibre del fusil de asalto t-65 el 7.62 por 51 milímetros lo que lograron con efectividad creando el t-66 en 1951 además tiene un freno de boca con reductor de fogonazo menor cadencia de disparo y una mejor correa de alimentación para evitar que ésta se atasque sin embargo padecía del mismo problema de peso siendo 14.8 kilogramos por lo que su consideración quedó descartada en ese mismo año el .30an-m2 fue otro interesante experimento en este caso se tomó la m1919a4 y fue rediseñada para utilizar el calibre .30 agregando también un cañón más delgado y aumentando su cadencia de tiro hasta los 1200 y 1500 disparos por minuto esto con la finalidad de montarlas en aviones de combate a principios de la segunda guerra mundial aunque conforme transcurría la guerra ésta pasó lentamente a ser un arma utilizada para entrenamientos en tierra y aire más que un arma para derribar aviones enemigos luego tenemos la flings plus aquí les voy a poner el nombre m-22 una variante que surgió de la fuerza aérea sueca auxiliada por colt quien tenía licencia para las ametradoras browning estos dispositivos calibre 6.5 por 55 milímetros los cuales se encontraron vigentes desde 1932 hasta 1957 debido a que se empezó a popularizar más el calibre 8.63 milímetros para esta clase de armamento posteriormente veremos algo realmente imponente y es el browning .303 mark 2 diseñado para disparar el calibre 7.7 milímetros y se le solía ver en configuración de dos cañones juntos para formar una batería defensiva montada en las alas o colas de los bombarderos tenía una cadencia de 1.150 disparos por minuto así que en teoría si te disparaban con cuatro de éstas al mismo tiempo daría un total de 4.600 disparos por minuto por lo que era importante disparar ráfagas cortas y precisas otra variante realmente interesante fue la m37 desarrollada entre la década de 1949 y 1950 se realizó una serie de modificaciones a los resortes para permitir que la entrada de correas de munición pudiera ser accesible desde la izquierda o la derecha sin problemas sé que parece que esto no es importante pero si estabas confinado en un espacio reducido donde debías permanecer a cubierto digamos junto a una pared pegado hacia el lado izquierdo no podrías utilizar esta arma porque la caja de munición está conectada de ese lado y necesita cierto espacio para que la correa de munición pueda avanzar esto era especialmente útil en los tanques de medio tamaño donde los operadores tienen muy poco espacio para maniobrar que si todos hemos visto que están muy bien organizados en las prácticas pero ya en un campo de batalla lo importante es colocar la munición lo más rápido que puedas para contestar una agresión y por último tenemos la mk 21 mod 0 lo cual fue sólo una conversión para que los modelos m 19 19 a 4 dispararán el calibre 7.62 por 51 milímetros o tan bloqueando que ésta ya no pudiera utilizar la munición 3006 todo con el fin de vender estas armas sobrantes a la segunda guerra mundial en el año 1966 y 1967 y bueno comandos esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya parecido informativo y entretenido recuerda dejar un comentario con la siguiente arma que te gustaría examinemos su historia características y variantes la más solicitada o votada será la siguiente un saludo especial a los sargentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos vídeos más fácilmente si tú también deseas apoyar al canal da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa no olvides seguirme en mis redes sociales y en twitch para poder jugar y platicar con ustedes yo soy sierra y me despido